Hey que buenas chicas chicos hoy estamos en un nuevo video, hoy vamos a hacer mi opinión de Metal Family capítulo 5 de la temporada 2 y no solo eso, tenemos un invitado especial y se llama Rick, pero va a usar lo que endo, así que preséntate Rick. Hola chicos y chicas, como ya oyeron a Iker vamos a hacer una opinión sobre Metal Family temporada 2. Así que sin más preámbulo Rick, vamos a comenzar con nuestra opinión, vamos. Bueno a este capítulo no le entendí mi madres, está mucho mejor que el capítulo 4 de esta temporada, este capítulo sigue lo visto en el capítulo 3 donde Glam y Che se terminan separando, por la razón de que Glam no iba a ir a la junta por culpa de conocer a Victoria. Bueno Rick, yo opino casi lo mismo, pero es que en la pelea donde Glam y Che se pelean, es por eso Rick, porque este Glam conoció a Victoria y no podría ir, y este Che se enojó mucho con él. Y pues si se preguntan a este Silísimos Fandom, la mente Rick, Rick es Che y yo soy Glam, nos quedó bien chingón, es muy épico, tienen que ir a verlo, y además que estás esperando, puedes ir a verlo, pausar este video y ir a ver ese video. Bueno, bueno, siguiendo con la historia, este, este, luego Che se va muy enojado en su camioneta, y pues así, se enoja mucho porque en la radio están pasando su antigua banda, porque se separaron. Y luego Che, si se preguntan a dónde va este Che, pues miren, va con un inversionado muy rico, un millonario para decirle que si puede entrar otra banda, pero el millonario le dice que no le gustan los alcohólicos, y así, porque Che se ha rogado mucho, pero ya las ha dejado. Y esto será muy importante para la trama Che, chicos, así que apréndanselo. Y luego este Che se va a su nueva banda, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya Rick no va a decir un poco más de, de esto, porque ya dijo casi todo, pero ahorita va a decir más. Y como les decía, luego se van de fiesta y este Che conoce a una muchacha que se la pasa hablando con ella, y pues le dice que él ha tomado mucho por mucho tiempo. Y pues la muchacha no se ve tan sorprendida. Pues eso sí, ya chicos, es como les decía, tenía que recordar lo que se rogaba, porque él, las consecuencias le llegarían muy pronto, y esos prontos serían ese mismo día. Porque ese mismo día caería del asiento con sangre en la nariz. Y lo que pasa después, es algo muy triste, que a mí me casi, me sacó unas lagrimitas, pero no pasó mayores para mí. Y luego este Che se va al cielo, y luego va con su mamá, porque si vieron en el capítulo 8, que fue en el pasado de Che y Glam, su mamá estaba en el sillón con fuma, con un cigarrillo y cheve, y de eso murió, de alcoholismo. Y cheve chicos, este capítulo yo le daría un 8.4, porque sigue la trama, así que Rick ya va a decir su opinión, así que vamos. En mi opinión, yo le daría un 8, ya que no es un sodio muy memorable, pero está mucho mejor que el anterior capítulo. Bueno, pero antes, este capítulo es la continuación del primer capítulo de la primera temporada. Es una continuación, y Che se estaba en coma, pero algo antes. Rick quiere decir algo antes, así que Rick, dilo. Y bueno, esta fue nuestra opinión de este capítulo, y muchas gracias a Iker por invitarme a este video. Hasta la próxima. Así que Che, chicos, como dijo Rick, ¡hasta la próxima!